hola hola coloritos lovers que tal estan? porque estan muy muy bien y el dia de hoy no me viene en esa vez lo que pasa es que pues hicimos un capitulo del taller que quedo horripilante y a mi mama le dije mira giradas son las partes y con partes entendido asi como que ya grabaron una cancion lo cortaba y lo vivia y mi mama pues me dijo que me iba a ayudar y adivinen que han llegado nuevos wendes y tres osea dos seguidos estos dos llegaron primero y esta yo despues a dar tiro la vida y asi como que no 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 puede ser cual me llegaron estas enchantimals ay pensé que era la mala de colorito bueno acá podemos ver bueno vamos a presentar a nuestros amiguitos ah si es que no les conté chicos tengo un canal de it el fin colorito se encontro con su prima jovita feminista aunque alguien habia pedido jovita fucsia en su lista la habia pedido al fin me llega algo que sea ah jovita ah jovita que bien eh nada chao bueno ella es jovita feminista yo soy joaco y yo soy marita y el capitulo lo mas probable es que lo subamos mañana no se pero estoy muy feliz con mis nuevos wendes beautiful igual una enchantimals una velita una velita que lo use en otra ocasión que es que yo lo estoy subiendo muy tarde y como brille se ve super bonito como si se ve muy fuerte hasta me llegan a doler los ojos pero lo dejaremos acá y no saben lo tanto que estoy sudando y mi abuela mi abuela papá osea le digo asi ya que a mi abuela de pequeño y de pequeño le dicen y miren me regalo dinero 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 para navidad dinero 6 millonarios 4 lucas 4 billetas dinero este esta roto ah no son como 5 lucas 6 millonarios aunque eso si lo que mas me dio pena es que miren me llegaron 2 maritas igual le tomo maritas 2014 igual me llego peque que le dije 100 veces a mi papá que no la quería porque con esta peque estaba bien les contaré una historia en una noche de navidad estaba viniendo los regalos y al ver a peque estaba triste no era la verdadera era una jay con el pelo suelto y con la y con el pelo corto y lo que pasa es que yo al tío me gustó triste y se la regaló a mi hermana pero que después cuando salió el tío ya empezó a girar con el no que chiquita ay no ay me asusté me asusté me asusté no de verdad me asusté aunque calle ese viejo lesbiano lo que pasa es que ay no que iba a decir ah es que yo al día siguiente estaba repentida porque me di cuenta que a pesar de que no se pareciera a peque aún así cumplía su rol y tal vez al ver que las peque no eran tan útiles y la jay sí jugaban harto con ellas se tiñó el pelo de jay es lo que yo creo de peque que gente más tonta no entiende que estoy haciendo videos aunque bueno jose reunió con sus hermanos con mi navio ah bueno acá tenemos a los amarillos simpsons nos da colorita y jovita yo me pensaba que eran primeras de que ahora me convenció a ver sus juegos no sé acá están sus libros de lengua mágica les tengo un regalo a ellos ahí está el de Joaco este jovita este lo hice el año pasado y por eso están horribles ahí está el de Eddie Rauli y está acá no que no le hice el de Marita ay no pobre Ramita que iba a decir pobre Ramita ay que si iba a decir en vez de pobre Marita pobre Ramita y ahora mismo vamos a hacer una fiesta aunque a mi hermana le llegó yay un nuevo colorito igual bueno la peque y la Marita se la regalé le dije feliz navidad y la abracé y bueno ahora nos vamos a ir a por ella yo lo iré a buscar y eso mi hermano le llevo esto hice un ponis con cola blanca que le pones la cola en el agua y ya su cola se pone el cuello aunque iba a mostrar tus nuevos duendes igual los que yo te regalé pobrecitos se vieron inaceptados bueno acá tenemos a mi del 2014 colorita 2014 marita 2014 este 2014 Peke y Kota Kota fue el primero que les daría yo y después a mi Peke y así como que no y dos maritas y no y con razón este y este te los regalé aunque espero que estés bien con tus ponis ponis ya puche ah si ya los tienes dos aunque mira ajá blablablablablablablabla ay si muy mal pensado bueno este fue el video de hoy y les quería contar con tan solo me falta eddie y pascual para tener todos los duendes de todos los años bueno igual Peke solo que ya saben lo bonita de navidad la acepto y de hecho mañana creo que mañana no tal vez tal vez después de este muñequito lo que puedo poner en mi mano y me abraza mi regalón que les paso bombones ajá el aplazado no cosito la verdad les di un besito los cuido mucho ayer los dejé topaditos con esto los deja adentro y puse 12 dulces mi hermano igual puso algunos de los suyos De las calabazas de Halloween Y hoy día se los comieron No había ninguno, ni siquiera el papel Aunque Ay, no saben lo tanto que estoy sudando Estoy feliz con mi dinero Igual mi abuela me regaló A mi tío Mi tío Breño parece que fue, no sé Ahí sí que me perdí Me regaló un tazón De bombón cherry y bombón blanco Esta es una de las ganchas Que tengo, igual tengo una que es un Es que se llamaba Mufleto Ay, mi hermano le hice así al Mufleto Mufleto, qué onda Bueno, ahora mismo vamos a hacer una gran fiesta Nos vamos a dormir muy tarde Y tengo miedo porque quiero abrir la puerta No, son las 12.31 Y si me dormo a las 3 a.m Es que no me da mucho miedo A las 3 a.m, yo estoy como, ay no a las 3 a.m A la hora de mi muerte, me voy a morir Voy a pasar un montón de cosas Lo que me imagino Una vez me levanté a las 3 a.m Ay, no, no, no No No, no lo pude captar Pero el colorito movió su pie Ay Este es el día en el que los duendes cobran vida Dios, Dios, Dios Ay, que los prometí Mi trato se fue a la chuña Que le decía Ok, ya los voy a tratar muy bien Para que hagan muchas travesuras Ahí vuelvo a hablar en esto Yo nunca pedí esterapis Pero Este lápiz Pero Ya había pedido otra vez Esto es un puzzle rosa Un perro al que le puse Ay no Ergo de M Martín Mamón Aunque Este fue el video Ahora sí, sí No se olviden de darle like, comentar y suscribirse Bueno, bye Los amo Chau 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 Chau